Camaná está de testa y todos celebramos los 484 aniversario de Camaná. ¡Volte a bailar! Evento internacional, runa Tinku boliviano versus Takanaku y peruano. Puños de piedra te llama. A pedido de todos sus hinchas llega el puño de piedra. Majurrioja. 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 Este miércoles ocho de noviembre en el mejor local desde la una de la tarde. No apto para cardíacos super pactados. Por Bolivia, Majurrioja versus Pablo Leandres de Perú. Por Bolivia, Luis Oporto versus Retoño Manchego por el Perú. Por Bolivia, Cristian Calizaya versus Elvis Leandres por Perú. Por Bolivia, Lisandro Mamani versus John Atfata de Perú. Pelea de mujeres aguerridas. Por Bolivia, Zenobia Gutiérrez versus Luz Mendoza por Perú. Por Bolivia, Lisbeth Iyapura versus Graciela Vilca por Perú. Amenizan. Amenizan. Por lo que, por qué. Por lo que. Fragancias de Chumbivilcas. Sí, mañez. Está en la cruz de la moneda, sí. Sortijita de Chumbivilcas. Puego me cervecero. Exclusivos toda la noche, bailando y cantando. Así Románticamente Chinito del Ande y los tesoros del Perú Sosimo Sacramento El rey de la jarana Y Marco Sacramento Jason Pumita Sabor y color y mucho más Atentos a la fecha Miércoles 8 de noviembre Una de la tarde Ven temprano